Vamos a poder nosotros seguir en España. ¿Recuerdan ustedes desde la creación de que Dios creó a los ángeles? El enemigo ha querido alegrar la donación a Cristo Jesús. ¿Recuerdan? Satanás, él empezó a incundir a ellos que los ángeles no, 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 no. Y así viene la historia, la historia, la historia, la historia. Ahora, es lo mismo. Satanás no quiere que no se pueda hablar de la actitud. Sigue igual. Decirte, no, adóname a mí. Mira, yo tengo mis cabezas de las niñas. Hazme caso a ella. Manténse así. Y Jesús dice, no, me va a hacer al altar. ¿Qué cosas lo que está haciendo que el altar esté elevado? ¿O qué cosas están elevando nuestro altar? Hermanos, pegando la sabiduría de Dios, Dios nos enseña a ver nuestro altar como que está. Y si hay que pasar, hermanos, toda la noche, que sigo una vez más como grande, a orientar la salud de la familia, a orientar el hermano. Si tú necesitas que orientar el Ejército, como el Salvador, el emisión, el hijo, el que sea, a orientación, a orientación, a orientación, a orientación, pero Dios quiere decir que tú me estás en el altar donde el Salvador está en el centro. Es mi información, hermanos, que nosotros, así como hermanos, estemos listos, estemos defendiendo lo que Dios nos ha dado, que el altar esté puro, y que cada mañana los los hogares, hermanos, estén subiendo este juego. Eso es lo que gracias a Dios. Nosotros no lo vemos, hermanos, pero ahí está. Este es el altar, toda la mañana y toda la calle. Entonces, es el momento de Dios.